Para el dolor profundo La mirada rosa que te devuelva el hilo Y te recoja, y te recoja, y te recoja Y te cuida y te cure cuando estés rota Para la pena negra, tus ojos limpios para la espera Un buen sillón para la soledad, mucha gozadera Y el beso dulce de esta canción Para la duda oscura, un clavo ardiendo que ilumine la noche Mate el miedo, y mate el miedo, y mate el miedo Y separe lo falso y lo verdadero Para la pena negra, tus ojos limpios para la espera Un buen sillón para la soledad, mucha gozadera